Y así empezamos esta lucha de campeonato, de promociones victoria, que momento inesperado por parte de XtremeFly ingresar a la lucha y creo que se convierte en una triple amenaza. Aquí descubrimos una lucha que está pactada, que es Sombra Dorada contra Demencia, pero aquí llega la lucha entre Sombra Dorada y Demencia, que es el primer competente y tenemos aquí volada entre segunda y tercera, sobre todo la igualdad de Demencia y el actual campeón Sombra Dorada. Impresionante lo que estamos viendo, momentos anteriores pensábamos que la lucha iba a ser entre Sombra Dorada y Demencia, como lo comentábamos en momentos, pero parece que acaba de ingresar, acaba de regresar el mismo XtremeFly después de las luchas anteriores, que se había lastimado. Pero ahora sí, vamos a ver inmediatamente cómo XtremeFly se desarrolla en esta lucha y cómo van a enfrentar a sus rivales, porque ya les está quitando la playera y los raquetazos que están sonando entre los pasillos de la arena. Esto es un delirio que estaba lesionado, pero creo que es perfectamente a un 100%. Yo creo que sí, como el mismo XtremeFly que sigue golpeando todavía, creo que trae el odio, trae las ansias nada más y menos de conquistar ese campeonato medio de promoción de victoria y ahora mismo vemos cómo se estrangula con ese mismo par y ahora sí creo que ha sacado de circulación a la misma Demencia. No sabemos dónde se encuentra Demencia, pero vemos a XtremeFly tratando de estrangular al mismo Sombra Dorada. Pues sí, ya hay viejas rencillas entre estos dos contenientes, Sombra Dorada, XtremeFly, aquí vemos cómo lo castiga duramente y como lo mencionas es un Demencia que no sabemos dónde esté, parece que vino de vacaciones, porque tenemos un Sombra Dorada que no se puede incorporar en este momento. Creo que sí, no se puede incorporar, pero vemos que inmediatamente un Sombra Dorada que le suelta un raquetazo, el juego de toma y daca, toma y daca, inmediatamente XtremeFly va a soltar el mismo raquetazo, derriba el mismo Sombra Dorada. Este de arriba con tremendo raquetazo, este raquetazo, pero aquí Streme sigue golpeándolo y lo va a llevar de esquina a la esquina y le pone este tremendo plazo sobre la Sombra Dorada, que nos va a azotar en el ring y le va a dar tremendo espatazo en la escada sobre el nuestro. Esa espataza encascada que ahora sí puede llevar, pues el control de tres, uno, dos, solamente fueron tres segundos, regresa Demencia a esta lucha donde vemos que inmediatamente Demencia, todos están desesperados por ese campeonato, donde vemos que ha ingresado, ahora sí van a buscar artículos y que además va a desarrollar una lucha totalmente extrema, el aniversario número uno de promociones de victoria. Pues así que subió solamente para romper el castigo del control de tres para que esto siguiera y sigue buscando artefactos de esta Demencia para estimarse, para golpeárselo, para esta lucha convertirla en lucha extrema. Sí, creo que sí, le han zafado a la misma pierna, al mismo refri, el hipócrita que es parte de esta noche y creo que inmediatamente como tú lo comentas, ahora vamos a esperar quién pues vaya a ser campeón de esta noche, esperemos que Sombra Dorada no pierda el campeonato, le han roto la máscara al mismo Sombra Dorada. Así que ya se manda y con lo más precioso que es la máscara, esperemos que no pase de esto más. Y un referee que no está haciendo nada de otro por el momento, ya encontró una silla, este, este, este un fly, se la va a estrellar, esperemos en todo el rostro. Sí, creo que sí, ahora sí, trato de llevar un Sombra Dorada totalmente lastimado, cansado, yo siento que se la va a estrellar porque se la estrella duramente. Sombra Dorada, Alberto Enrique, ¿cómo quedó Sombra Dorada? Creo que por ser campeón ahora está recibiendo más castigo por ambos rivales, Demencia y Extreme Fly. Creo que, creo que esperemos que salga con la victoria de Nato que detenga este campeonato porque lo vemos así que muy difícil, una lucha muy complicada porque el gente de él tiene dos rivales con mucha experiencia, especialistas en lucha extrema, pacientes que vamos a ver si puede reaccionar porque ya lo vemos muy lastimado, muy dolido y se mete con él, parece que lo está mordiendo y ya está a punto de salir el rique duvital que es la sangre. Sí, creo que sí, creo que ha salido el chorro de sangre que trae en su máscara, en una Sombra Dorada, creo que difícilmente va a ser para esta lucha Sombra Dorada de retener el campeonato porque el Extreme Fly está acabando con todo lo de Sombra Dorada y creo que ahora un Sombra Dorada totalmente cansado, sudando el sudor de gota, totalmente lastimado, presionado de los golpes que le está dando el mismo Extreme Fly y creo que ahora sí, lo va a llevar de lado a lado y se estrella duramente. Este croncheo con ese sillazo, ese croncheo ya lo mencionaste y lo va a llevar nuevamente al conteo de tres y un Demensa que solamente entra nuevamente para romper el castigo, no lucha pero cuando se sienta del conteo de tres va y rompe ese castigo. Sí, gracias a todos los aficionados que nos acompañan a través de YouTube, sean testigos de lo que estamos viendo y qué más, pues que acompañen en toda la transmisión, inmediatamente vienen con papá de cabrito, apartado una vez más, Demensa, tremenda JSD dominando al mismo Extreme Fly. Así es, ya comenzó a luchar este Extreme Fly y ahora lo saca del ring y va sobre este que es Sombra Dorada, ahora Demensa lo sé, castigando tremendo sillazo en todo el rostro, en toda la humanidad de este que es Sombra Dorada. Y nuevamente lo va a seguir castigando, una Sombra Dorada que no veas para cuándo respira, no veas para cuándo pueda resumir un poquito y responder esos castigos. Creo que sí, tienes mucha razón en lo que estás comentando porque aquí que responda a los castigos, Sombra Dorada, creo que va a ser muy difícil la situación porque ambos oponentes se están concentrando muy bien, pues el mismo campeón que es el mismo Sombra Dorada y creo que Sombra Dorada, si de por sí se puede parar, es llevado del mismo esquinero, Demensa va a tratar de llamarlo duramente ahora, en la antepierna golpeando a Sombra Dorada. Parece que en la antepierna entre las rodillas lo sigue castigando, se duele duramente el refiro y le pregunta que sí está bien y aquí va con el pantalón 3, 1, 2 y solamente el contado de 2, el castigo nuevamente lo rompe String Fly y ahora se encaran estos dos gladiadores a ver quién se lleva ese campeonato. Sí, creo que a ver quién se lleva ese campeonato y creo que está poniendo un poquito de break, de descanso, el mismo String Fly y creo que entre ambos estamos de acuerdo, vamos a recibir patadas para el mismo Sombra Dorada que totalmente cansado y creo que parece que hay un atrego entre el mismo Demensa y String Fly porque parece que la situación es totalmente incómoda para Sombra Dorada, es dos contra uno, estamos viendo una lucha de desventaja. Parece que no se puede pararnos, ya está, no se puede incorporar, dice que se incorpore, dice que se pare, lo hace que se pare a ver este que es Demensa, lo lleva el esquinero y va a tracer y le da tremendo castigo ahí en la boca del estómago, le da ese castigo tremendo y va con esas patadas encascadas, seguramente muy recias y parece que ahora el que está descansando es este String Fly. Sí, creo que sí, un String Fly que está posando para la cámara, está posando para los aficionados, para una firma de autógrafos, no sé lo que se le vaya a ocurrir, pero parece que Demensa ahora le está diciendo regresa a String Fly y parece que han acabado con Sombra Dorada y ahora sí están enfrentando cara a cara, frente a frente, el mismo Demensa y String Fly y creo que donde quedó Sombra Dorada ha quedado totalmente difícil, esquiva el golpe de Demensa inmediatamente, ahí lo lleva con tremendos pinzas, sacando a String Fly de la misma lona y ahora sí, Demensa va a buscar inmediatamente la oportunidad de tratar de eliminar al mismo String Fly patadas que, oh, lo acaba de esquivar muy bien, al mismo String Fly. Ahora sí que se coloca y lo regresa, va a por él y lo va con esa tremenda pasada y lo azota en el ring este que es Demensa, viene con todo, con hambre de tío y va a por él, pero creo que ahora sí le da ese tremendo lanzazo que queda ante las cuerdas, las utiliza y nuevamente lo va a castigar. Sí, creo que sí, hay que recordar que es una sola caída, patadas encascadas para el mismo String Fly que le ha caído encima todas las patadas, un Sombra Dorada que trae la mitad de la máscara, que no puede tratar de levantarse y creo que fuerzas de apoyo le salen al mismo Sombra Dorada. Apenas cortes de flaqueza, apenas duele, se rompe casi su Sombra Dorada y vemos el apoyo de la gente, no como está con Sombra Dorada, están con String Fly, están con los dos, pero aquí ya, ya están en este, mano a mano, ya va con Sombra Dorada, lo brinca, lo esquiva y va y lo recibe con ese fuego de cuerdas. Y vamos a ver, creo que ya lo enfrenta, ya llega a esta tremenda, con ese tremendo lazo para Sombra Dorada que no se puede incorporar, que es la máscara totalmente destrozada y creo que va a tener que salir del río. Sí, va a tratar de salir del río en el mismo Sombra Dorada, es lo único que le queda porque sabemos que es una lucha muy difícil para Sombra Dorada y creo que inmediatamente vamos a ver que son tres luchadores, una triple amenaza que Sombra Dorada va a tratar de recuperarse muy bien y poner mejor, la mejor esfuerza de su lucha y creo que más, ¿no? Creo que enfrentarse en Demencia o en String Fly no es nada fácil porque vemos que viene Demencia inmediatamente, Sombra Dorada lo esquiva, así muy bien, se ha incorporado muy bien en la situación, busca el tijerazo, sacan del mismo cuerdátero al mismo Demencia y ahora sí, ¿qué es lo que va a suceder? Sombra Dorada enfrentar al mismo String Fly. Vaya, parece que no se puede detener, vemos cómo se puede agarrar de las cuerdas, pero se cae, no se puede ni detener y luego vamos al apoyo de la gente sobre Sombra Dorada, vamos a ver si es que puede devorar. Sí, creo que sí, inmediatamente viene String Fly, fuego de cuerdas, ¿cómo lo yo? Suplex al esmán, lo agarró en el aire inmediatamente, ahora sí, creo que lo acaba de esquivar muy bien, se conocen a la perfección, tijerazo, lo sacan lateralmente del otro lado de las cuerdas. Si creas que viene a Mocenas de String Fly, está a punto de sacarlo, ahí lo esquiva, lo derriba, vamos a ver, tremendo raquetazo, esa pasancadilla para derribarlo y lo va a castigar con tremenda patada entre el rostro y el pecho, no le canto saber, pero lo suficiente para llevárselo al control de tres y esto nuevamente se queda en dos latidos porque llega este Demencia y le da tremenda patada a este que es String Fly. Sí, creo que sí, está en una desesperación de ambos luchadores, trata de llevarlo y esquiva el golpe, derechazo, lo voy a conectar directamente también en el mismo pecho y así lo conecta a Demencia, va a llevar con los bomberos y ahora sí, creo que aquí es el caso de este final, en la espalda lo que vuelve a castigar, duramente, rematando y ahora sí, el control de tres, patada de Filomena para el mismo Demencia. Esta patada de Filomena tremenda, esto, 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 hasta la tres, posquen ese campeonato, rompen ese castigo, pero parece que la gente está con Sombra Dorada, ya se incorpora este que es Demencia, se está incorporando delirio, vamos a ver, tenemos que hacer porque el tremendo raquetazo lo esquiva, nuevamente patada a la Filomena, ya pide el apoyo, este que es Sombra Dorada, porque parece que va a volar. Impresionante, ahora sí, Sombra Dorada, va a buscar vuelo, va a lanzarse con ese mortal encima, por encima de los luchadores, que cae por encima de los luchadores rivales, por encima del delirio, del steam flag, y esto es lo que pasa. Oye, han quedado totalmente lastimados, cansados, después de lo que estamos viendo, y ahora sí, una interferencia. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, creo que se han roto, han quedado parejos con las máscaras rotas, y ahora sí, Sombra Dorada, Sombra Dorada va a buscar al extreme flag, entre las mismas cuadras lo sortea, e inmediatamente, oh, ¿qué ha pasado sucedidamente? Demencia agarra una silla, y la estrella duramente. Tremendo sillazo sobre el rostro, se equivoca, este que es Demencia, y la gente le pide otro, ahora le agarra Sombra Dorada, y se va sobre este que es Demencia, tremendo sillazo, y esta es la no, ahora sí que es la silla bendita, ya están todos con tremendos sillazos, parece que quedó ahora sumado, y la gente le pide más, que le den más, lo vuelvan a agarrar, y el referencia se acerca a preguntarle si está bien, ok, ¿qué está pasando? La desesperación, fíjate, Alberto Enrique, inmediatamente, ¿cómo han castigado a un Sombra Dorada? Pues que ha soltado mucho líquido, en la misma cara, inmediatamente, ambos cuerpos lastimados, y ahora sí, ¿qué vamos a ver? Después de a continuación, ¿cómo va a suceder en esta lucha? ¿Cómo se va a incorporar? Ahora sí, en una Sombra Dorada, vamos a ver cómo va a defender ese campeonato, y tratar de retenerlo, porque son rivales muy difíciles, Hay que aclarar que un Extreme Fly y Demencia están totalmente, un poquito más frescos sobre esta lucha, y Sombra Dorada, totalmente más cansado, porque se recibió más castigo de sus rivales. Como yo menciono, creo que están más frescos, y están más preparados, en esto que es mucho extrema, pero esperemos también, intentando sillazos, no le toque más tierra, porque ya lo castiga ahí, con tremenda, con la silla, parece que lo está, lo está, lo está, lo está asfixiando, lo está rocando, hagamos el control del referee, para que, para que acabe con ese castigo. Y claro, García, ¿y cómo esquiva el golpe? Ahora sí, Demencia busca, con esa lanza, llevándose a una Sombra Dorada, y ahora sí, ¿qué va a suceder? Porque vamos a ver, a continuación, cómo Demencia va a buscar a Extreme Fly, lucha de campeonato, medio, y viene uno, dos, se levanta, y creo que así lo ha votado. Solamente dos latidos, mi estimado Josh Daniel, y ahora va, sobre el tercer esquinero, sobre el segundo esquinero, sobre esa silla, tremendo, se quedó en toda la humanidad, con todo en silla, parece que ya no hay respuesta, de este, que es Sombra Dorada. Hay respuesta, y ahora sí, vemos cómo la estrella, en la misma silla, en la misma espalda, como si estuviera matando cocarachas, le vuelve a estrellar a Extreme Fly, lo vuelve a estrellar una vez más, no tiene piedad, por el mismo Demencia, lo vuelve a castigar, una y otra vez. Parece que nos viene, quedó totalmente destrozada, podemos ver cómo se rompió, de ese tremendo estillazo, sobre las puertas de la humanidad, y continúa con los estillazos, sobre uno, sobre el otro, este que es Extreme Fly, parece que es el próximo campeón. El próximo campeón, que veremos próximamente, no hemos visto como campeón medio a Extreme Fly, pues es parte de este evento, y ahora sí, vamos a ver cómo lo lleva hacia la lona, Extreme Fly le da una patadita, para que se entretenga, al mismo Sombra Dorada, pero la estrangulación, va a ser inmediata, y va a ser un mismo Demencia. Parece que ya, ninguno se ha podido incorporar, ni Demencia, ni esa Sombra Dorada, y ahora, la silla de la silla, se la avienta, sobre todo la humanidad, sobre la gente, le vuelve a levantar un sillazo más, parece que ya, esto ya, es guerra de sillazos, porque esta Demencia, ya no se ha podido incorporar, agarra la silla, pero vamos a ver, qué es lo que está pasando aquí, porque ahora va, sobre esa Sombra Dorada. Sí, 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 guerra de sillazos, vamos a ver la persecución, cómo Extreme Fly va a seguir, ahora ha subido, un artefacto emocionante para la lucha extrema, creo que es un vidrio de un carro frontal, donde vemos que inmediatamente, esto va a ingresar, pues qué más, a la lucha extrema de calidad, donde vemos que cada quien está subiendo su objeto, mientras un Sombra Dorada, totalmente cansado, lastimado, sangrando, en todo ese momento. Esperemos, si no, en este caso, no lleven la penitencia, porque están dejando que respire Sombra Dorada, están dejando que tome aire, mientras que caigan esa cama del dolor, esperemos que no caigan en su propia trampa. Sí, creo que sí, como tú lo comentas, querido Alberto América, a través de FUTUR, cómo le está estrellando las sillas, están peleando entre ambos, los aficionados están empezando a gritar lucha extrema, hay ambiente en este lugar de la arena Guajara, promociones victoria, aniversario número uno. Esto ya se impidió, esto ya se impidió, y estás escuchando el grito del alarido de la gente, de lucha extrema, lucha extrema, y ahí llevas, creo que una tabla, para seguir castigándonos, parece que se te quedaron, la tabla no se de ahí, de la obra de construcción, ahí ese tablón para seguirnos castigando producciones en el espinero, y como te lo menciono, un Sombra Dorada, que ya está respondiendo, que ya está regresando, vamos a ver, qué es lo que sucede, porque aquí, aquí, uno es el que va a sufrir tremendo castigo. Sí, creo que sí, ahora sí vemos cómo lo golpea una vez más, el mismo Xtreme Fly, a Sombra Dorada, un Sombra Dorada totalmente cansado, son una sudor de gota, mientras Xtreme Fly está llevando a este esquema a otro nivel, y vamos inmediatamente, cómo se están concentrando, ese gran esquema, el equilibrio es importante, volando por encima. Ahí vemos cómo huele y cae, sobre ese cristal, con toda la humanidad, y parece que va a volar, pero aquí, ya llegó un Demencia, a meterse, a meter la zancadilla, y a tumbarlo. Sí, 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 es un Sombra Dorada, que parece que puede terminar, Demencia va a tratar de llevar con este tornillo, y ahora sí, el control de tres, uno, dos, y tres, sobre esta lucha. Parece que esto se ha acabado, que lo dice el fijeo, lleva la supervivencia, y esta Demencia, que aprovechó el soror, para llevarse al control de tres, a esta Sombra Dorada, y convertirse en el nuevo campeón, de este medio, que produjo esta victoria. Fíjate, por momentos anteriores, creo que Xtreme Fly, la oportunidad no la pudo conseguir, creo que Demencia, es el que aprovecha, el campeonato de esta noche, la situación en coma de Sombra Dorada, casi no vimos reaccionar a Sombra Dorada, sobre esta lucha, y vimos al nuevo campeón, Demencia. Creo que fue el más castigado, el más adolorido, el más golpeado, y esto, esto aprovechó Demencia, y hoy lo hacemos como nuevo campeón, de promociones victoria. Sí, creo que sí, inmediatamente, vamos a ver qué suceder, parece que Xtreme Fly y Demencia, van inmediatamente, le levantan la mano a Demencia, como campeón medio, de promociones victoria, y qué más, nos vamos a escuchar un poquito más, si a ver palabras, reacción por parte de estos luchadores, y vamos a ver cómo le entregan ese campeonato, esa presea, que está ingresándose en su sitio, vamos a escuchar a Xtreme Fly. ¡Sombra! ¡Mesli! 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 Hoy, hoy se me sentí madre, y también, y esto que tú hiciste, bueno, para que esto no me lo hace, así que te lo conozco, voy a poner estos bandolones, pero ¿sabes qué? Con la lucha, me había quedado mano a mano, así que, señores, con la victoria, pido, que la próxima semana, que el próximo evento, que en todos los momentos, cuando sea, el por fin sea, el que se habrá prometido, mano a mano, sombra adorada, y estirme a la lucha del mundo. ¡Chicas! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Vamos, chicas! ¡Eso es lucha! ¡Vamos, chicas! ¡Eso es lucha! ¡Vamos, chicas! El resultado, no fue, pero si la gente quiere, entre los dos, esto es lucha, 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 si quieren por matar, el suyo, como lo siguiente, si les voy, una lucha, no van a ganarles, les voy, les voy, le sigo aquí queda, sé, eres extremo, nos lo vamos a ser extremo, nos lo vayamos a ser extremo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!